yo puse el sensor pero si prende la luz pero que es lo calmona que me habla como tú estás manito todo bien mira anthony que te habla loco yo quería hablar contigo tú sabes que hace como tres semanas yo mandé la esposa mía con la prima yo lo recomendé para allá allá andaba con una cerveza y uno de los muchachos la estaba atendiendo pero me dio una queja lo que yo quería hablar contigo mano no tengo tiempo pero claro no 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 yo la mandé ahí a pibori lo que escúchame lo que te voy a decir entonces yo yo no tengo tiempo como de cursar mucho para allá porque trabajo demasiado manito pero ella me dijo que tú la estaba enamorando por dios mano que es eso carmona por dios no 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 pero te yo no 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 tú estás confundido pero no 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 ella me dijo carmona porque la estaba atendiendo otro y tú lo que te verás mirándola mucho a ella y era una cerebé que andaba la sí sí loco sí la prima andaba en la cerebé pero ella la andaba acompañando yo primeramente yo no me acuerdo manito escúchame tú no tienes que acordarte en una serie hace como tres semanas ya casi pues me loco y yo me he quedado con eso en la cabeza no he tenido chance si no no te haga el pendejo carmona escúchame oye por esa misma vaina no 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 oye oye yo te voy a escuchar no manito espérate yo primeramente vamos a bajarle porque yo no te estoy entendiendo estoy como sofocado manito y hablando no entendemos tú sabes y enamorándolo también ok vamos a escuchar una serie bueno es que ella hizo que trabajo ya hizo ella le estaba cambiando los pads creo que era no no recuerdo si fue el aceite si fue el aceite que le cambió no sé pero el aceite se lo quería cambiar tú a la mujer mía entonces escúchame algo carmona carmona escúchame algo viejo sí sí yo lo que la próxima vez en vez de ir para ella o mandala a ella yo lo mejor la mando con del in la mando no 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 porque ella que pase no no eso tenemos que resolverlo y verlo porque tú estás tú estás confundido porque qué es raro mi actitud no es así tú sabes mi hermano cuida si tú estás confundido ella está confundida yo la próxima vez la mando con de fabián palín loco que ustedes muy respetuoso mano así tú no puedes enamorar que escúchame escúchame no era tú que la estaba enamorando ponme al perro de carmona por favor sí pero yo soy la mujer de carmona entonces sí ok entonces tú eres otra charlatana que le está apoyando todas esas vainas o tú ustedes tienen una cosa no escúchame tú a mí ninguna mujer se va a prestar a eso me entiendes estoy hablando como la gente está muy subió tú te vas y no sé que la casa no parece que usted tiene una relación parece que usted tiene una relación abierta o algo que tú le apoyaste a él quien diablo tú eres yo soy Antonio mi amor hace como tres casi un mes ella yo la mandé la prima llevo una serie para allá no sé si fue el aceite que le cambió o los paz pero el marido tuyo era que le quería medir aceite a la mujer mía y eso así notamos yo mejor la mando con de fabián para el negocio de link manda la palabra tú quieras pero igual es la mujer tú yo lo que te estoy preguntando porque la quiere enamorar tú también esto es el corno por Dios que haga mi hermano todo lo que usted quiera pero quién es la mujer tú yo lo quiero saber por aquí ven 300 gente tú lo que eres una boca sucia así que tú le hablas a todos los de verdad porque yo no te entiendo escúchame hermanito escúchame lo primero yo no sé quién eres tú está bien pero escúchame lo primero que no me ponga la boca sucia de la mujer tuya porque la vaina es contigo mira rapa tu madre la boca sucia la que tú no viene aquí en pibari ven yo te voy a parar pero para que para que me enamora también como me licita la mujer para que tú se lo diga frente a mi boca sucia para que tú veas que nos vamos a matar entre tú y yo no todo un perro grande irrespetuoso pero también una programa espérate ven aquí y dímelo como un hombre y tú y yo lo arreglamos y no hables por teléfono que por aquí todo el mundo guapo porque tú me enamora la mujer que el mundo hablando de perra tú lo que tienes que agarrar yo lo que te voy a decir yo no sé quién tiene mi número y quién tú eres y tú eres guapo por aquí por teléfono todo el mundo guapo oye aquí y tú yo hablaba oye bájate 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 rueda durísimo hoy aquí en pibari yo estoy aquí en pibari aqueroso aqueroso escuchar el perra y el perro que tú eres tú vienes por aquí y habla en persona conmigo animal animal escúchame animal venía aquí en persona aquí y hablar conmigo que no me lo dice de frente pero si tú tienes tu mujer está bien cálmate 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 calmona cálmate sí sí tú me puedes poner al perro de carmona dile que lo estoy llamando que me habla el mismo cliente que está hablando contigo pero que quién tú eres mi amor porque para llegar a una solución tú tienes que decirme quién tú eres quién es tu esposa y qué es lo que sucedió que él me la estaba enamorando el marido tuyo estaba enamorando la mujer mía que andaba ya con la prima cambiándole el aceite al vehículo entonces cómo tú acepta ese tipo de cosas tú estás como contentica con eso tú no le reclamas él por eso pero que oye oye me quedó con la cámara porque yo no voy a atacar a sofocarme por un cuento como tú estás si a eso vamos tú me entiendes tú estás sofocada porque te enamoraron la mujer bueno pues tú parece que le acepta todo eso él la estaba enamorando y picándole ojito ok poma el perro el marido tuyo que la buena no contigo por favor que estoy trabajando oye me estoy trabajando ven a poner mario tuyo deja tu maldita risa y pónmelo pónmelo no quiero hablar contigo a ti no cuando se tiene el loco que voy a hacer tres semanas porque te llama hoy oye esto es un asunto de juego tú no sabes lo que está en juego ahora mismo oíte poma poma carmona por favor por favor como la gente poma carmona muchacha del diablo al oye tú atento a que era caco negro amén santo domingo tú crees como que tu mamá mente nebula mi loco da la cara porque tú no contesta la llamada cogiste miedo fue que yo estoy aquí en pibares y tenemos de la foto en trabajando para hacerla pero tú puedes venir y hablamos cómodo pero la pregunta es carmona si tú tienes tu mujer que estás enamorándome la mía papá pero dime dime que venir para acá para que hablemos de frente y tú me pregunte eso de frente pero que para que tú me quieres ver de frente tú más que lo que tú me quieres hacer tú me quieres enamorar también lo que es el mío pero si yo te enamoré la mujer tuya me imagino que tú debes de venir a hablar como un hombre si tú te enamoré la muerte yo porque yo no sé quién tú eres en verdad oye me yo estoy trabajando porque yo sí tengo un trabajo de verdad yo estoy trabajando no como tú que lo está lo ganas fácil enamorando mujeres ajenas tú no sabes la carga que lleva nadie en la casa cuando tú tengas tiempo yo hasta quito el tiempo que tienen ahora te calma te vela te tuviste que calma vela te calma te calma te te calma todo el tiempo tú lo que tienes que venir de frente para que hablemos de frente para qué de frente para qué muerto todo muerto mira cómo está hablando bajito ahora porque sabe que está mal bueno está bien como tú digas tú sabes que está mal verdad como tú digas mi hermano oye carmona carmona escúchame algo que te voy a decir ya no te voy a joder más pero escúchame lo que te hable hable lo que es una broma telefónica que te mandan a hacer no no así no lo que es tu lo que te mandan a hacer lo que el jefe tú y yo te mando una broma manito juan cantor es melo si como te llamas lo que no te conozco bien yo te he visto este trabajo no hombre no yo soy juan cantor de la red de los otros que ya habito los vídeos míos pero tú no me habito en la red por mala mujer mía lo digo por mala mujer tuya papá para que usar mi hermano mi reina escúchame es una broma que le mandan a hacer yo te hizo poca defendiéndolo pero esto supeta con una piscera loca por clavárselo y con una tijera cuarta loca por darle pero es verdad que usted tiene una relación abierta no está bien mi amor un abrazo y excusa me de verdad tú vas a ver esta broma en las redes no te apures coño bye mi reina un abrazo